Siete influencers. Siete influencers que no tienen likes ni seguidores. A veces ni siquiera internet para subir sus vídeos. No quieren enseñarte lo guay que es su vida, ni lo perfecto que es su mundo. Solo quieren contribuir a que el de todos sea mejor. Siete voluntarios y una misión. Apoyar y fortalecer las comunidades afectadas por desastres naturales. ¡Gracias!